y ah 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 Aimee A cantar también con el cabello y la vaina ¿De qué le dice? ¿Qué le dice? Sormeso Ahí está la vuelta Yo quiero que me supe Este tema lo sirve por Nana Pero ahí la cantos se fue La parte que me la lo va a ser pegué Hice el tango Oye No se lo sepa que lo cante ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! ¡No, no, no! Ya, ¿no está de mariais? Ok, dale. ¡Vamos a la música! ¡No. 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 ¡No! Y el país más grande de este país Te matan por confusión Y luego te ponemos al Vida del buen regalo Viste campeón de equipar Hoy la sacó y apuntó Zamba Yo no tome que matarlo Así que con las autoridades Sé que me quito el país No te pasas, tú sabes, no digas Que no puedo dividir Si te vas a hablar de eso Aunque no te ganas de un mal tirazo Se te volvió la vida Y allí te pasa el fracaso Si te vas a hablar juega Directo a la vitraña Si no tienes familia Aquí te confes en mi historia Hoy saliste De mi campo de la sociedad Así que cada vez la calle No vale nada La calle está toda Cualquier lo recibe Está conmigo Y las manos están de la calle Matando en casa con los perros Como el sol todo día Donde claro, ni de que confía No confío que la chapa No me explico Mucho lo que no confía Una matenso y su vida Se quita la pita Porque daño helado Una madre que llora Porque al suelo se lo mataron Y aquí los que sueltan siete Y una de los perros Necesitamos Y los perros Y los perros Y los perros También han variado Repito al padre De su vida Y el prueba No me importa que salga en solo No se han de suporte que entonces su dolor Pero viene uno Que descoge Una cabra Y te lógica Terror Insusiones Tenerte Matillo Que es una cárcel Va que alcohol Que no creen que en el mundo somos de barrio Que no tenemos educación Que no amamos el pichón en el flón Que estamos buscando la sustracción Que se acabe en la justicia Que se acabe en la corrupción Para los primeros que pongan el orden Los policías, ya que decimos que todo el día Acabientamos la expresión del llama ¡Vamos arriba! Observen la alegría en los hogares De seguridad, somos impunidad Y eso te he vivido en la sangre El que quiero no es el que vale Y el que pueda a mí que se salve Andamos en senda de muerte en vez de caminos reales Eso es lo más desentratable Ya que en estos momentos nos parece El partido menos confiable Por ejemplo, la niña y la gente que se trata por su padre Como se confrean la corrupción Y con la llena de manes Pongas de más peleas con el carácter Vamos a pasar los ojos tan callados Y necesitan los discos de un palo Y me vi que los jefe acabó en el sal Que me van a hacer los espirituales Y vamos, sıridámbeos ¡Gracias! Y yo también te he vivido en vez de caminos reales Vamos,Mat ridiculous ¿Y nos vemos? ¡Nos vemos,ashi! ¡Nos vemos,산! ¡Gracias! Siento me traje de la cara Nos vemos, Venga a la gente, despide mejor que yo caigo con tu fuente Si se trazan con todos los finales, si te hablo va a faltan Ya tengo un pana, venga a la gente, no te apagas Venga a la gente, que siempre caiga su fuente, venga a la gente Si es el duroco que te pendejaba, solo te llace ya Dame su cariño, es que te pudearás y no como te rata Hace suerte un rato de vida, y te raro Si es el durofía de todo se suerte, caigo en tu vida Baja, no te apagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!